Dichos expedientes a los que nos referimos parecen responder a la potestad que tenía la Inquisición para revisar en busca de libros prohibidos tanto a las librerías particulares como a las comerciales. Evidentemente, también se trata de la forma de respuesta social a una norma tan específica por las implicaciones que tenía. De esta manera, estas relaciones que entregaban los libreros también las hacían los particulares, aunque estos últimos, más frecuente y ordenadamente que los primeros, como parece evidenciar la documentación conservada. En ambos casos, la referencia siempre permite a la denominación memoria, por lo que consideramos que así deberían nombrarse, ya que pese a las peculiaridades compartidas, ambos documentos son claramente distribuidos. Por ejemplo, una de las características de las particulares es que el registro de los libros puede contener datos más completos que facilitan la identificación de la mayoría de las ediciones que fueron registradas. Como ejemplo, tenemos la imagen de pantalla. Este tipo de documentos es posible que lo hicieran libreros más experimentados en el comercio de libros de segunda mano, característica que se comparte en muy contados casos con la memoria comercial del librero, pues éste debe informar sobre los libros que vende y parece predominar una tendencia de proporcionar la menor información necesaria sobre su producto. Incluso sabemos que en algunos casos se esconde parte del contenido de la librería de los inquisidores. Se verán bastante libros. Este segundo caso que tienen en pantalla, por el contrario, no registra muchos datos de las ediciones. Sin embargo, ambos tipos documentales son formalmente una relación de libros, pero no se corresponden estrictamente con los que se han empleado en otros países. Esta precisión podemos hacerla siguiendo a lo que las de Yola. El escribano más famoso del periodo colonial y autor del libro conocido como Política de Escrituras. El formulario jurídico más utilizado en su tiempo. Y Yola precisa que la memoria podía tener la misma función que un inventario, pero no la misma validez jurídica, pues es una especie de inventario sin formalidad. En efecto, no se equivoca, pues el inventario debe ser realizado y validado por un escribano, y la memoria no. Estas fueron elaboradas tanto por mercaderes especializados, que han sido contratados para tal efecto, como por los salvaceas testamentarios o herederos designados por el difunto. En la memoria se representan objetos ausentes, pero existentes en un momento concreto, cuya manifestación depende del conocimiento que se tiene del mismo. En ambos tipos documentales, con datos precisos o sin ellos, también pueden encontrarse la evaluación de los objetos. Cuestión que no debe extrañarnos, ya que la finalidad de estas memorias es que sean autorizadas por los solicitores para proceder a la venta de los libros. Así, podemos diferenciar cuándo se ha realizado un avalúo y cuándo no. En efecto, en estos casos se aprecia la intervención de un librero que conoce su mercado. Por otro lado, es importante precisar aquí que estas memorias nos han permitido conocer detalles que teníamos desapercibidos. Entre ellos, que los difuntos con licencia de libros especialmente debían entregar el registro de estos conjuntamente con los libros. Así se llevaba el registro y control de estas líneas. No se dispersaban los libros prohibidos. Los demás solo entregan la memoria, y si es considerado así, deberán entregar los libros prohibidos. También sabemos cuál es el lugar que ocupan las bibliotecas en las casas, y algunas noticias sobre cómo se ordenaban los libros. Sin duda, estos datos transforman radicalmente nuestra idea romántica de la biblioteca para hacerla más mundana, más histórica. Aquí les presentamos un acercamiento a una memoria con datos y avalúos para que puedan apreciar los detalles. La comparación entre ambos documentos a los que nos estamos refiriendo nos acerca especialmente al tipo de libros poseídos en un tiempo específico, a la circulación de las ediciones, tanto como a la valoración cultural y comercial de una época. Así, por ejemplo, podemos desmitificar la idea de que los libros son caros. Esto no siempre es así, pues en ocasiones un tipo de libros se encarece y otro tipo de libros se abarata. Además, este tipo de avalúos tenían por finalidad que los posibles compradores supieran a partir de qué costo podían ofertar. En otras ocasiones se trata del precio de salida en una subasta pública. Esto también nos permite explicar, por un lado, cómo se tenía la posibilidad de adquirir libros sin invertir demasiado, y cómo los libros, pese a que van envejeciendo, se siguen utilizando hasta que es prácticamente imposible. Precisamos, en este momento, que hablar de libros poseídos no necesariamente es hablar de libros leídos, y por tanto de lectores, ya que antes, como hoy, los libros no siempre tienen usos para estimular la inteligencia. Ahora bien, aquí deseamos explicar de manera genérica cómo se realizan los estudios con estos documentos, ya sean particulares o institucionales. Independientemente de que se realice con un solo documento o con varios, siempre se debe decidir si se realizará un análisis general o uno detallado. En cualquiera de las dos opciones hay que leer el documento, y por tanto, hay que saber hacerlo con grafías antiguas. En el primer caso, se extraerán solamente aquellos libros que se consideran importantes según un cierto criterio, pero sólo se podrán identificar títulos y no ediciones. En el segundo caso, la transcripción paleográfica es inevitable, pero la ardua tarea se compensa con la posibilidad de identificar cada edición registrada y determinar si aún se conservan ejemplares o estos son desaparecidos. En cierta manera, esta evidencia aporta datos para mejorar nuestro conocimiento sobre la impresión de libros en ciertos talleres o en ciertas ciudades. De cualquier manera, es inevitable tener que analizar las tendencias de las ediciones, de las temáticas, de los autores, de las ciudades e incluso de los estados de conservación. También, como se verá, se trata de estudios complejos y muy pesados. Debido a las características que hemos detallado, son estudios que enfrentan numerosas problemáticas, muchas de las cuales pueden salvarse del diálogo interdisciplinario y el trabajo compartido. El aspecto que me parece más grave tiene que ver con el registro de nuestros archivos, que es realmente lamentable. En muchos repositorios no hay instrumentos de consulta, y en aquellos afortunados que sí los tienen, suele ocurrir que el registro no se corresponde con el objeto. En otras ocasiones, los objetos aparecen y desaparecen por razones que los investigadores nunca llegan a comprender. El otro problema relacionado directamente es la catalogación de las colecciones bibliográficas antiguas, que se ha retrasado enormemente y que sigue produciendo errores y fantasmas bibliográficos, salvo en las muy honrosas y puntuales excepciones. Es terrible, pero se trata de confianza y fiabilidad en los instrumentos de consulta de los archivos y bibliotecas mexicanos, condición que se mantendrá hasta que no le demos un lugar en la formación académica a estas preocupaciones patrimoniales como ya lo han hecho otras disciplinas humanísticas y sociales. Son muchos gigantes que enfrentar, pero el palmerín y otros héroes novelescos siguen siendo referentes que tranquilizan. Muchísimas gracias por su paciencia y la atención. Agradecemos a la doctora Hidalia García la presentación de estos temas tan interesantes, en este caso, pues, de los inventarios de los difuntos. Vamos a darle ahora la palabra a nuestro siguiente invitado para este coloquio, que es el doctor Emil José Suaidé, quien es profesor del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de Brasilia y actualmente es el director del Instituto Brasileiro de Información de Ciencia y Tecnología de Brasil. El doctor Emil nos va a presentar una ponencia titulada Los retos y perspectivas de la investigación bibliotecológica en la sociedad del conocimiento. Mientras queda adecuada la tecnología. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, mis agradecimientos al doctor Jaime Ríos por la invitación. Y esta también es una oportunidad de aprender mucho, ya que me encuentro, además de mis amigos de México, mis amigos también de España, que están todos aquí. Pero yo he preparado una palestra para una hora, y son 20 minutos. Vamos a tener que correr un poco. No voy a pasar el PowerPoint porque quiero presentar un video. ¿Por qué este video? Porque yo creo que el Quibi y el Bicti son muy similares y tiene la misma responsabilidad social que es incluir mexicanos y brasileños en la sociedad de la información. Entonces, cuando se habla en retos y perspectivas, tenemos que primero analizar cuál fue el legado de la sociedad industrial, el legado de las bibliotecas. Según nuestros estudios, fue un legado muy malo. No resolvimos la mayoría de los problemas. El fracaso escolar, el divorcio entre la enseñanza y las bibliotecas, la falta de leitores, la invisibilidad de las estructuras informacionales. Jamás llegamos perto de la renda del gobierno. En muchos años, en muchas partes, somos invisibles. Para llegar a la renda y aspirar a una política de información, tenemos que trabajar mucho más. Porque hoy en Brasil, para llegar a la renda, tú tienes que demostrar que tienes una responsabilidad social. Tú tienes una responsabilidad principalmente con la cuestión de la brecha digital. El año pasado, el rector de la Universidad de Brasilia me llamó y preguntó qué se pasa con esta biblioteca central de la universidad que en los años 70 era considerada la mejor de Brasil. que se pasa que la biblioteca ha cumplido bien sus funciones en una sociedad industrial y se basaba mucho en las metodologías cuantitativas, número de préstamos, número de consultas, número de estas cosas todas. En una sociedad de información, la responsabilidad de una biblioteca universitaria es muy mayor. Primero, la cuestión de la producción científica. Segundo, la cuestión de la evaluación de los posgrados. Los posgrados crecen mucho en Brasil. El año que viene vamos a formar 10.000 doctores y 45.000 maestros. Entonces, la visión del gobierno se muestra más para la producción científica. ¿Por qué? Porque dentro de la producción tiene que aparecer el papel relevante de las bibliotecas. Entonces, la biblioteca hoy es apenas un espacio de lectura. Eso no significa mucho. Porque si hacemos investigación, las personas, la biblioteca está siempre llena. Y muchas personas no utilizan los documentos de las bibliotecas, sino como un espacio donde hay la climatización, pero no una institución para producir conocimiento o entonces agregar valor al conocimiento. Entonces, es un desafío muy grande, y principalmente porque en la área de la ciencia de la información, hasta hoy nos importamos muchas metodologías de otras áreas, de la antropología, de la sociología, y trabajamos mucho todavía con la cuestión de las metodologías cuantitativas. Esto va a ser un gran desafío para nosotros, porque el gobierno nos exige cada vez más indicadores de impacto. ¿Qué ocurre con la persona que frecuenta la biblioteca y qué ocurre con la persona que no frecuenta la biblioteca? ¿Cuál es el indicador de impacto? Como perspectiva, yo creo que vamos a tener cada vez menos problemas en la área de los edificios, de la arquitectura, del espacio, la construcción de edificios de bibliotecas verdes. Vamos a tener menos problemas con colecciones. Tenemos que implantar metodologías de selección cada vez más fuertes. Vamos a tener muchos problemas con la organización del conocimiento. No con la organización, sino con la comunicación del conocimiento. Y vamos a trabajar cada vez más con los repositorios digitales, virtuales. Porque para mí, el gran problema como perspectiva va a ser el usuario. El usuario iberoamericano siempre fue un usuario dependiente de la biblioteca. Y hoy este mismo usuario sabe que la biblioteca no es la única fuente de información, de conocimiento. Entonces la competitividad va a ser cada vez mayor y la biblioteca va a tener que demostrar con indicadores de impacto su función fundamental. Otro grande problema es que la tendencia es que el usuario deje de ser dependiente y pase a ser un usuario más crítico. Hay un extraordinario libro de un argentino canadense, Mangels, Una Historia de la Leitura. Mangels un día abrió una librería en Buenos Aires y una noche llega nada más, nada menos que Borges, ya ciego, y Mangels pasa a leer para Borges. Lo que impresionaba a Mangels es que la interpretación de Borges sobre el texto escrito era mucho más profunda que el texto escrito. Nosotros no tenemos usuarios que hagan, tenemos usuarios dependientes. Por ejemplo, en la mayoría de las tesis doctorales en Iberoamérica, en la revisión de la literatura, en la fundamentación teórica, todos los creen que los autores citados dicen la verdad. No hay crítica al texto escrito. Esto va a ser un gran cambio en la sociedad. Tenemos que criticar, tenemos que agregar valor al texto escrito. Hoy en Brasil, la mayoría de los alumnos del segundo año sabe leer y no sabe interpretar el texto. ¿Cómo van ser especialistas? ¿Cómo van producir ciencia? Esto es realmente una gran interrogación. Y cada vez más, yo creo que como perspectiva va a ser dar la palabra al usuario. Hasta hoy, el usuario no ha tenido la palabra. Entonces, si a partir de ahora, en propio Ipict, todos los productos, todos los servicios son evaluados sistematicamente a través de metodologías flexibles y cualitativos sobre los productos y servicios. Ocurre muchas veces que el usuario alerta la gestión del problema y la dirección no tenía el conocimiento. Entonces, va a ser mucho este cambio. Y ahora me gustaría pasar el video para mostrar cómo estamos queriendo esta sociedad de información en Brasil con los indígenas, con las pequeñas y medianas empresas y con la comunidad en general. Gracias. 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 La relación de hombre con el universo marca su presencia en el espacio. El universo es la fuente de energía cuando el hombre procura respuestas en su incessante busca de conocimiento. La historia de la tecnología es tan antigua como la historia de la humanidad. Desta dinámica surge un método científico. Ciudad y tecnología nacen y son perpetuadas a partir de la información. En 1954, fue creado por decreto presidencial el Instituto Brasileiro de Bibliografía y Documentación, IBVD, dedicado al desarrollo y estructura de sistemas de información para producción, integración y socialización del conocimiento. Con los avances en la área de biblioteconomía y documentación, en 1976, el IBVD recibió el nombre de Instituto Brasileiro de Información en Ciencia y Tecnología, IBICT, que continúa a servir el país con información científica y tecnológica. El IBVD recibió el Instituto Brasileiro de Información en Ciencia y Tecnología, IBVD, y el IBVD recibió el Instituto Brasileiro de Información en Ciencia y Tecnología, IBVD, y el Instituto Brasileiro de Información en Ciencia y Tecnología, IBVD en Ciencia y Tecnología, IBVD, Inovación, Cultura y Sociedad, con la finalidad de alcanzar la inclusión social a nivel digital y informacional. El IBVD es un vetor de democratización del acceso libre a información. Personaliza y repasa de forma gratuita Tecnologías que propiciam el aumento de la oferta de información científica y tecnológica brasileña en la Internet. Esto hace el Brasil uno de los principales países en número de registros digitales del mundo. Un ejemplo de esto es el repasso de tecnología para la creación de repositorios digitales como funciones de armazenamiento, gerenciamiento, preservación y dissenación de la producción científica de una institución. Otra iniciativa de acceso libre es la Biblioteca Digital Brasileira de Teses y Dissertaciones, IBVD, creada para disponibilizar los trabajos defendidos en Brasil y en los extranjeros. El IBVD refasa tecnología para instituciones de ensino y pesquisa. Ellas crean sus propias bibliotecas digitales, que pasan de forma automática a hacer parte del acerco de la BBVD. De la misma forma, estas teses y dissenaciones son coletadas y disseminadas por la Biblioteca Digital Internacional de Teses y Dissertaciones, la MBNTD. La BBVD es hoy la segunda mayor biblioteca digital de esta naturaleza en el mundo. Otro ejemplo es el Sistema Eletrónico de Editoración de Revistas, CEI, un aplicativo en software libre para criación y publicación de revistas científicas electrónicas. El CEI registra hoy más de 1.300 revistas de esta naturaleza en todos los campos del saber humano. Dentro de la acción de publicación de revistas electrónicas, El IBVD disponibiliza a revista Ciência da Información. Editada há 38 años, fue la primera revista científica de América Latina dedicada a producción, organización, difusión y utilización de información en cualquier área. Ya la revista Inclusión Social es editada desde 2005 y aborda temas ligados a programas de gobierno, proyectos, estudos y pesquisas voltados a inclusión del ciudadano en la sociedad de la información. La versión digital de estas revistas está disponible libre y gratuitamente en el site del INVICT. Ciência y sociedad se aproximan por medio de acceso libre a la información. Es el caso del Canal Ciencia, un portal voltado a divulgación de pesquisas científicas brasileñas en lenguaje clara y de fácil comprensión, para el público en general, especialmente el escolar. Este portal pueden ser encontradas biografías y entrevistas con científicos notables, a través de videos, materiales educativos y una base de datos de pesquisas. Ya en el cambio de información tecnológica, el INVICT ofrece el Servicio Brasileiro de Respuestas Técnicas, SDRT, dedicado a microempresarios o empleadores que necesitan mejorar sus productos y procesos. El SDRT possuye una base de datos con más de 20 mil soluciones tecnológicas. Es un sorvete, todo el mundo habla que es un sorvete leve, que es un sorvete muy mejor que los concorrentes grandes que yo quería. El interesado hace una cosa. Y si las soluciones disponibles en el acento no atendiendo a su necesidad, él puede formular una pregunta, que será respondida por una red, compuesta de nueve instituciones de pesquisa tecnológica. Ahora, mi idea es hacer una norma para substituir la maionese. Yo quiero tirar la maionese de un sorvete natural. Hay un movimiento mundial en busca de procesos industriales más limpos y con menos desperdicio. En el Brasil, impactos ambientales causados por productos y servicios serán conocidos por medio del inventario del ciclo de vida para la competitividad ambiental de la industria brasileña. Un sistema de información que está siendo desarrollado por el INVICT, en parcería con universidades, asociaciones de la industria y el gobierno. Importantes inovaciones en la sfera social surgen de la experiencia del INVICT en el trabajo con la información. Estudios y metodologías son desarrollados para atender a las necesidades digitales e informacional de comunidades. La inclusión digital básica es practicada por el INVICT con diferencial de agregar metodologías pedagógicas para posibilitar a inclusión informacional. En parcería con la Secretaría de Educación del Distrito Federal y la Biblioteca Nacional de Brasília, el INVICT viene trabajando en el proyecto Corredor Digital Rural, dedicado a la capacitación de profesores y alumnos de enseñanza fundamental y médio de escuelas rurales. Es el programa Aprendizaje Informacional, que busca alfabetizar el ciudadano en el uso de las tecnologías en busca de la información. Las metodologías de aprendizaje informacional fueron aplicadas a la capacitación de profesores indígenas del ensino fundamental de la nación tucano, en la Amazónia. Fueron desarrollados contenidos impresos y electrónicos, así como herramientas tecnológicas específicas, tomando como base a las direcciones curriculares nacionarias de educación indígena. Neste proyecto, o INVICT cuenta con la Aprendizaje del Ministro de Educación y la Fundación Nacional de Ândio. Dados, fatos puros en su forma primaria, descripciones básicas de cosas, eventos. Informação Conjunto de dados organizados e referenciados de tal forma que adquirem sentido ou utilidade para alguém. Conhecimento Informações organizadas e processadas para transmitir sabedoria acumulada ou habilidades. Centro de Excelência na Disseminação da Informação e do Conhecimento O INBICT tornou-se referência mundial em projetos voltados ao movimento do acesso livre ao conhecimento, à inclusão informacional, à produção científica e tecnológica e à popularização da ciência. O desafio do futuro é aumentar a capacidade de gerar conhecimento, trabalhar no levantamento e integração de sistemas de informação e ciência e tecnologia no Brasil, disponibilizar as informações desses sistemas em uma única porta de entrada à sociedade. É o INBICT, como Centro Integrador da Informação em Ciência e Tecnologia, como fonte de geração de conhecimento e inovação social. Un último comentário de você, por favor? Sí, el último es que después voy a sentarme con el Dr. Río y vamos a firmar un convenio. Entonces, este intercambio entre CUIP y VICTI va a ser muy bueno para los mexicanos y para los brasileños. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Mir, por esta interesante presentación que nos hizo del Instituto. Bueno, vamos a abrir una sesión de preguntas o comentarios que tengan ustedes para alguno de nuestros ponentes o de la última presentación o inquietudes. ¿No preguntas? ¿No comentarios? Por favor, la doctora. Bueno, yo sencillamente lo que quiero es manifestar públicamente y agradecer las reflexiones del Dr. Mir, porque creo que son muy necesarias ahora mismo en la situación en la que estamos implicados en esa sociedad del conocimiento, no solo en su país o aquí en México, sino en la mayor parte del mundo. Creo que son necesarias porque son reflexiones hechas sobre la experiencia, sobre el conocimiento y con esa visión que tienen siempre de futuro y del gran horizonte al que quieren incluir o que quieren marcar la documentación y la información. ¿Algún otro comentario adicional que hubiera? ¿No? 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 Bueno, pues daríamos por cerrada la mesa. Si quieren acercarse a alguno de los ponentes, bueno, aquí estaría con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.